Tu Gobernación informa Para conmemorar los 205 años de la Gesta Libertaria de Santa Cruz, la Gobernación presentó el cronograma para el desfile cívico-militar que se realizará este 23 de septiembre a partir de las 18 horas. Ya se ha concluido toda la organización principal con las Fuerzas Armadas, con la Alcaldía, con la Policía Boliviana, donde se llevará a cabo este desfile el día 23, que empezará desde las 6 en punto de la tarde y será la concentración entre el quinto y el sexto anillo va a ser el desfile, la concentración entre el sexto y séptimo. Entonces ya no va a ser entre el cuarto y el quinto, ahora va a ser entre el quinto y el sexto el desfile principal y entre el sexto y el séptimo todo lo que va a ser la concentración. Nuevamente vamos a hacer este ejercicio que hay en horas de la noche, va a ser el desfile desde las 6 en punto, se ha adelantado una hora también, a la diferencia del 6 de agosto, ya por la cantidad de instituciones que participan en este desfile. Se está esperando alrededor de 150 instituciones, tenemos toda la organización lista. Aquí, como podemos ver, vamos a tener los puntos de bomberos, de primeros auxilios, vamos a tener también un lugar donde todos los niños extraviados, con la Defensoría de la Niñez va a estar para cualquier hecho. Seguimos haciendo las recomendaciones de tener la previsión necesaria, cuidar siempre cuando tengan los hijos pequeños, de estar en este lugar. Tu Gobernación informa.